Bienvenidos a Cosas y lo que surja. Este hilo es curioso porque deja entrever que ya va calando un poquito la cosita entre los probadores. Pues a fijaros. Este tipo en Twitter sin más dice Es curioso que llevemos cuatro días seguidos del tema del chocas siendo trending topic. Eso que está enfadado y que tiene una cuenta fake e insultaba a la gente que le insultaba a él. Bueno, historias y pocas reflexiones sobre el precario modelo que es Twitch, que es un modelo precario. ¿No es un caso similar al de Globo y Switch Raiders? Te lo explico una cosa. Es un modelo similar al de cualquier autónomo. Todos los autónomos son exactamente igual. Y te voy a decir una cosa todavía mejor. No solamente es un trabajo como el de cualquier autónomo, es el trabajo de cualquier empresario, cualquier persona que tiene un negocio. Ya sea que él sea el autónomo o ya sea que gestiona a otras personas y demás, está en la misma situación. Precario significa que va en función de las demandas de las personas, en función de lo que pide el mercado, en función de lo que haya en sí. O sea, esta manía de, no, no, el trabajo tiene que ser para toda la vida. Yo soy streamer y tengo que tener un contrato indefinido de streamer y cobrar un sueldo fijo. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedes calcular lo que va a ver la gente a 40 años vista? No tiene sentido el contrato indefinido. No tiene sentido el rigidizar tantísimo la situación del mercado para... No, es que no va a haber cambios. Entonces, mira, cuando pandemia, cuando hubo la pandemia que faltaban mascarillas, tú no podías poner a la gente que se dedicaba a una cosa o no podías despedir a unos para contratarlos a otros y entonces no podías reconducir el mercado a fabricar mascarillas en muchísimos casos. Había algunos que sí porque ya tenía el contrato, no sé qué, pero no podías simplemente adaptarte a las circunstancias y claro, ¿qué tuvimos que hacer? Comprar las mascarillas fuera, la mayoría se compraron de fuera. ¿Por qué? Porque no nos podemos adaptar. ¿Qué pasa con las crisis? Cuando todo peta, pues a veces es más barato cerrar la empresa que despedir a un porcentaje de la plantilla y reconducir. Cuando hay crisis significa que hay un desajuste entre lo que se oferta con lo que se demanda. Entonces, pues hay que cerrar cosas y volverlas a abrir de otra manera o cambiar, adaptarse. Entonces, si tú pones todas estas cosas ahí, súper rígidas, es imposible adaptarse y por eso se ha barato el despido. Claro, toda esta reforma del PP y demás tuvo el sentido de que, sí, se despidió a gente, pero no se cerraban las empresas, quedaba alguien contratado por lo menos. Entonces, toda esta situación súper precaria de los trabajadores... Imaginaos a los autónomos, imaginaos al empresario. El empresario que te contrata a ti de forma súper indefinida es muchísimo más precario que tú. Porque de un día para otro, ¡pam! Y se queda con las deudas y se quedan tal. Tú te quedas con la indemnización por despido. O sea, primero tiene que quedar el empresario para que tú te vayas. O sea, en serio, tenéis que entender que sí, que puedes despedirte, pero es más difícil despedirte que cerrar la empresa a veces, ¿eh? Y literalmente. Entonces, tenéis que empezar a entender y la gente tiene que empezar a ver que, pues, nada es seguro. O sea, la seguridad de uno va en contra la de seguridad de otro. O sea, darle seguridad a un trabajador significa darle inseguridad al que te contrata. Y es que hay poca empatía por parte de la izquierda con quien te contrata, porque siempre son ricos multimillonarios. No, o sea, quien te contrata puede ser una persona que tiene una peluquería y solamente te ha contratado a ti, porque necesita la ayuda para unas cosas. Eso también es un capitalista, también es un burgués, también es un empresario, también es un autónomo, también, ¿eh? Pero bueno, vamos con lo que dice esta persona, ¿no? Bueno, ¿es Twitch una herramienta o más bien un canal con un montón de falsos autónomos sin regularizar? ¿Tú te crees que tú puedes llegar a Twitch y decir, no, pues a partir de ahora todos empleados? Para empezar, si eres empleado, tiene, pues, que haber una entrevista de trabajo primero. O sea, tienes que reunirte en Irlanda, no, en Estados Unidos, Twitch es de Estados Unidos, es YouTube, ¿quién es de Irlanda? Pues tendrías que ir allí o hacer una videollamada o tal y que te digan, oye, ¿tú qué ofreces a Twitch? Es ridículo. Es una situación. ¿Y cuánto vas a cobrar a mí? Bueno, pues, por lo que veo, haces tantos streamings, haces tanto tal. Vale, te vamos a pagar un sueldo de 10 la hora, 20 la hora, 5 la hora. ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible. ¿Qué audiencia va a tener una persona? Es que no tiene ninguna lógica. Y si se hace eso, lo que se consigue es que los que ya están, pues, bueno, pues se les puede contratar. O sea, que si ya está, yo qué sé, a mí, pues sí, tampoco es que haga mucho Twitch, hago muy poquito, ¿vale? Pero bueno, yo tenía el partner, yo podría más o menos estar ahí cobrando un salario mínimo. Hay meses que lo he cobrado, unos sí, otros no. Bueno, entonces, bueno, pero los que sean menos que yo, cierra tu cuenta, ¿eh? Bueno, ya está, o sea, si tú no eres capaz de garantizar a Twitch que el primer mes vas a cobrar más del salario mínimo, no, vas a producir más de, no el salario mínimo, sino todo lo que conlleva, pues, los impuestos y demás, que es una barbaridad. O sea, es una locura. Entonces, ¿cómo empiezas desde eso? ¿Cómo empiezas en un trabajo así, sin apenas audiencia? Es ridículo todo esto. Y además, que la gente que está en Twitch, pues, puede estar en YouTube, puede estar en tal, puede estar en cual, puede hacer muchas cosas, ¿eh? A ver, como las estrellas cobran 50, 60, 100, 1000 euros mensuales, nadie cree que el sistema sea precario, porque son ricos. Bueno, no todos, yo no cobro eso, ¿eh? Pero un medio de comunicación tradicional con la audiencia de, pongamos Ibai, tendría un presupuesto de 10 veces mayor y una plantilla entera. ¿Y qué? ¿Y qué importa eso? Como hay una única persona ganando tanto dinero, no podemos concebir que el modelo sea precario. Es que la vida es precaria. O sea, los gustos del mercado lo que hace es satisfacer las necesidades del consumidor. Y las necesidades del consumidor son precarias, son variables. Entonces, son indeterminadas, no puedes garantizar nada. Eso, no podemos concebir que el modelo sea precario y suponga un paso hacia atrás para la industria audiovisual. No es un paso hacia atrás, es el paso que siempre tienen las productoras y los que hacen contenido, las empresas que generan contenido. Siempre está así. Y no puede ser de otra manera, tú no puedes dar seguridad a una empresa. No puedes hacer una empresa indefinida, que la subvencionas. Entonces, me rascaré bien fuerte, ya ves tú. Pero, pensemos que la audiencia de Ibai es la misma que la de Movistar Plus. Y ahora comparemos sueldos y plantillas. La misma y las mismas horas, Movistar Plus, que está constantemente, que está de más... La gente paga mensualidad bastante más elevada para verla. La audiencia puede ser, pero no todos están suscritos, no todos están... O sea, por favor, esto es una barbaridad. O sea, el canal de Ibai debería generar muchísimo más dinero y lo saludable sería que trabajaran 40 personas en él. ¡Ojo! El economista, el de ADE. ¿Por qué debería ganar más? Explícamelo. Si los anuncios que tiene son los que tiene, si las suscripciones son las que tiene, las donaciones son las que tiene. Punto. Es que no depende de un órgano regulador. Depende de ti. Si tú quieres que gane muchísimo más dinero, gónaselo. ¿De dónde vas a ir ese dinero? ¿Tiene que imponer el gobierno o tiene que pasar a Twitch cuando no lo genera? Ibai cobra lo que genera, lo que produce. ¿Por qué tiene que cobrar más? ¿Y por qué tiene que contratar 40 personas con él? Y tiene gente... O sea, Ibai tiene un equipo detrás. ¿Lo tengo yo? ¿Lo tengo yo? Pues imagínate, Ibai. Es que la ignorancia es tan atrevida. Pero bueno. Lo que dejo bueno de esto es que a ver si da el pasito y pasa de ¡Ay, qué precario es ser autónomo! A ¡Ay, qué precario es ser empresario! Que es lo mismo. Nos vemos.